Compañeros, muy buenas tardes, y casas como estas serían demolidas por la construcción de la doble calzada en el norte de la ciudad, exactamente en el asentamiento Punta Betín, donde los habitantes de ese lugar no se oponen al proyecto, pero sí piden mayor claridad en la ejecución de este. Desde el 2006, las familias ubicadas en el asentamiento Punta Betín aseguran que nunca se han opuesto a la construcción de la doble calzada al norte de la ciudad. Siempre hemos dejado claro que nosotros no nos oponemos a las obras que beneficien la ciudad. Si tenemos una duda, y es una gran duda, ¿qué pasará con los lotes de las personas que queden a orillas del talú? ¿Qué tan reforzado puede ser el talú? ¿Y qué tanto peso se le puede levantar a ese talú? Esa es la duda que tenemos, y esa duda estamos esperando que nos la responda, tanto Autopistas de Santander como la Administración Municipal. Nosotros nos oponemos de que nos den la vivienda, nosotros necesitamos la vivienda para nuestros hijos y para todas las familias que estamos aquí en las invasiones, necesitamos la vivienda. Los dueños de las casas que se encuentran en la vía donde cruzará este proyecto, esperan que el consorcio o el gobierno municipal les aclaren cuánto y cuándo recibirán el dinero de sus viviendas. No, acá nadie se opone, yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso se suceda, porque causa bien y pues son los proyectos del gobierno y hay que apoyarlos. Lo que sí es la situación es que nos tienen en vilo, que ya negocian, que ya no negocian, que vienen cada rato, toman las fotos, vienen los peritos y viene el trabajador social, pero hace tres o cuatro años esto no se soluciona. Antes estamos deseando que cuanto antes sea el arreglo, pero hasta ahora a mí no me han hecho la primera oferta, solamente me tiraron documentos y todo, pero no me han hecho oferta todavía a mí. Aquí el detalle de todos es el precio de las ubicaciones, no estamos pidiendo reubicación, sino que lo que estamos esperando todos es que nos paguen lo justo, que lo que le den a uno, uno pueda comprar en otra parte. Para el alcalde de Bucaramanga, el consorcio autopista Santander debe responderle a la comunidad. La concesión cumplió en los demás frentes de trabajo, pero le incumplió a Bucaramanga. Lo ideal es que pudiéramos contar con la finalización de esas obras en poco tiempo, que adelantaran una juiciosa gestión predial, porque todo el incumplimiento de ZMV está dado en el no cumplimiento de la gestión predial. Deben comprar 76 predios, deben armonizar el trabajo entre la ANI y la ZMV y deben cumplirle a la ciudad de Bucaramanga. En cinco días, la Agencia Nacional de Infraestructura determinará si el consorcio Zona Metropolitana de Bucaramanga continuará al frente de la construcción de la doble calzada hacia el norte de la ciudad. Y a la espera de una reubicación precisamente de las 12 casas que serán intervenidas por la construcción de la doble calzada en el norte de la ciudad, se mantienen los vecinos del asentamiento Punta Betín. Esta es toda la información con la cámara de Jaime Rojas, Paola Romero, Oriente Noticias.